Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi sola, solita, solita, me dejó Música Si hubieras sabido que tú nunca me has querido Si hubieras sabido que tú nunca me has amado Solo me gafas de tu amor, tú me dejabas Dice ese dolor, a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esa historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esa historia tan amarga Me enamoró, me utilizó y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me enamoró, me utilizó y a mi sola, solita, solita, me dejó Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva yo, que no Me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó, y a mi sola solita, solita, que por eso Y vete mi amor, vete pero no vuelvas Si hubieras sabido que tú nunca me has querido Si hubieras sabido que tú nunca me has amado Solo mirajas de tu amor, no me dejabas Dices el dolor, a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó, y a mi sola solita, solita, que me dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva yo, que no jamás Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva yo, que no jamás Me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó, y a mi sola, me dejó Que se vaya, que se vaya y no vuelva yo, que no jamás Que se vaya, que se vaya y no vuelva yo, que no jamás Me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó, y a mi sola, solita, solita, me dejó Y báilalo, al ritmo de Outdoor Internacional Y a mi cariño, 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 cariño